Voy a poner un apartado nuevo de anuncios que sean simplemente para poner al corriente a la gente de la radio. Los anuncios intenta no ponerlos cada media hora, o sea, no los pongas en plan, ¿sabes? Porque realmente no es útil. O sea, en nuestro comercio no es útil. Porque si vas a un 24 horas y te manda para acá, está claro que estamos abiertos. Pero sí que me interesaría generar varios de, hey, radio tal 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 tal. Lo tengo puesto en todos, pero la gente parece especial y no se acuerdan normalmente. O están en otra radio y le da a flujer a poner ese, me imagino. Sí, también puede ser. Algo que... Bueno, si el ruso me llama y no le coge el teléfono, pues haber estudiado. Haber estudiado lanzadera, porque para algo la tiene para venir aquí quedando leches. Sí, bueno, yo creo que si estaba en las Badlands, me puedo hacer a la idea que no... Que no estaba en las Badlands al verano. Exacto. A ver, técnicamente, la espalda, si yo tengo Platino, me tienen que venir igualmente. Por lo que he visto. Sí, claro. O sea, de hecho... De hecho, yo lo he utilizado más de una vez. Luego que a mi hija me metieron el otro día un martillazo por la espalda y... Y vinieron perfectos. Sí, yo los he utilizado muchas veces como Tashi, prácticamente. ¿Te haces alguna amagulladura fuerte? No muy fuerte. Y así te curan un rato y se mueven. Ahora en todo el día hay aburritos, viendo Netflix y seguro que sé que lo no es eso. A nada estoy de avisarles que me torce un tobillo o algo, yo que sé. Invitarle a un agüita o algo en los que estén trabajando ahora. ¿Qué es el maestro de esas cartas de mientes? Ay, porque me cago en la puta. ¿Y el...? ¿Y el...? ¿Cómo se llama el pavo este? Espérate. Hay uno en trauma que me dijo mal los precios de las modificaciones. Y me presento ahí, con el ruso. Y yo digo, no, vengo a por las Kiroshi, no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, vale, son, creo que me dijo 160. Y me quedo así pensando y digo, pero no eran... Y me dicen, no, ¿quién te ha dicho eso? Y yo dije, uno así, creo que lo llamáis el carganta negra o algo así. Que faracoña, creo que lo llaman más así, en plan garganta negra o algo así. A mí no me suena a nadie, a no sé que sea el puta David ese que yo lo digo. Ese, ese es, ese es. Ese es, el David. Pues claro, me hizo... Le dije, oye, me está haciendo presupuesto. Dime los precios. Me dijo, ¿qué lo tengo aquí? 170, 130 y 180. Pero a veces se lo sacó del putísimo culo. Pues sí, porque si costasen 130 ya no hubiese pillado este don en China, ¿no joder? Claro, digo... Pues, ¿qué hice yo? Comprame una moto. Me compro una moto, pero... Ah, sí, por cierto, tema... Tema pasta, como estamos tú y yo solos, si por algún caso te faltase de algo, me lo comentas. Que al final, pues, ya te digo, semanalmente voy mirando, digo, todo perfecto. Por cierto, dime. Espera. Que me ha atrapado. Con la saliva. Con el uniforme. Puede ser cualquier cazadora que se adapte a los esqueletos, o tiene que ser esa, la que se adapta. Es que esta es la que mejor se adapta. Pero si encuentras una que se adapte mejor, también sirve. A veces, a veces. Entonces, pongo primero los esqueletos y voy mirando. Lo que cabe abajo. Y... ¿Sabe que os tengo utilidad? Es recomendable. Por si acaso. Ah, vale. Lo digo porque aquí a la gente suele apuntar bastante bien a la cabeza. Bueno, excepto... No se hace con el rojo. Bueno, a ver. ¿Qué quiero decir? Cabeza cromada... Es como un chaleco. Pero la mía no está. Ah, bueno. Pues eso ya... Entonces que me pongo un casco para atender aquí. Voy como un puto terminé. Claro, no había contado con que alguien no tuviese cromo. Eh... Buen punto. Buen punto. Buen punto. Yo que sé. Eso te he dicho que parezco un animal. P... Píllate. P... Píllate un balístico o algo. Yo que sé. Me pillo como que lleva rastas y ya está. Pasa de moto. ¿Qué es eso? Porque... Claro, no había contado yo con eso. El chaleco más que nada es por el tema de algún órgano importante y poco más. Sí, porque yo tampoco eso. No lo tengo modificado. Porque están de fábrica. Están... Como me puso la mamá. Están. Mira todo esto. ¿Abierto el pulso? Eh... Sí. Ayer la vio. Y hoy imagino que también. Es que creo... Es que creo que están abiertos. A ver lo que voy a mandar. Ellos también pidieron algo. No. Pero... Pero... ¿Están mis primos ahí? Claro. Son tus... Son tus primos, ¿eh? Ajá. ¿Cómo se llaman? Eh... Alex... 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 Y la... Son los dos perilojos, ¿eh? Es que está. Ah, es que están los dos a la playa. Ah... No sé. Imagino, no sé. Y la Kira esa, por lo que he escuchado, sale con el otro. Sí, con... Samael. Eh... Ese. Es que tiene el pelo como... El mecánico ese. Y... Al final aquí vamos a poner cámaras. Eh... A ver. Es verdad. No te explico el tema delictivo. No vamos a... ¿Qué? Digo, porque iban a poner otras cámaras. De las que se vayan en vena. ¿Sabes lo que creo así? Sí, 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 sí. Perfecto. Digo, por ponerlas solo fuera. No aquí. Claro. No, yo te iba a decir que... Eh... De hecho... Si... En el caso de poner... Voy a poner solo una. Y va a ser donde aparcamos los vehículos nosotros. Que es... Que si no... Que es donde no se ve. Aquí yo recomiendo sostener esa del circuito cerrado de aquí del local y a la por culo. Sí, porque... Personalmente... Quitarías mucho divertimento a estar aquí dentro. No, y también... Que el tonto del cadete... Nada más decirme eso... No le tuvimos que decir nada para que nos dijese... Ah, es que nosotros también podemos ver lo que hacéis con las cámaras que lo ponemos. Y yo dije... Ah, ¿qué haces? Bueno, a ver. Eso era obvio, ¿no? A ver. Obvio de que te pueden ver hasta lo que estás haciendo siempre, 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 siempre. Que se aburran. Siempre. Bueno, a ver. Claro, es que eso... En términos legales, la verdad, no sé yo cómo... Cómo lo gestionan. Pero... Pero digo que era obvio que si te lo ponen en el circuito de la policía, pues la policía iba a verlo. Por eso, tío, o sea, no sé quién coño le van a poner cámara, si más teniendo ya cámara, te por sí. A ver, ¿qué? Quiero tener yo cámara, que la policía, pues para eso llama a la policía, que suelen venir bastante rápido. De hecho, sí. Tienen drones y nietos así, que vienen, que le metan cuascas a quien esté aquí y ya está. Por eso, si no se lo meto yo, que por cierto, tengo permiso de armas y permiso de coche, que no lo suelen tener mucho. Y tengo esto. Yo igual. Porque es que la gente no suele tener permisos, pero yo tengo... Eso es verdad, yo... Yo conozco a un montón de peñas que no tienen permiso de nada. No tienen permiso de nada y varios coches. Yo la verdadera vez que llegué no tenía ni permiso de estarme ni de coche. Y tenía coche y armas, pero al final, pues, me pillaron y lo tuve que... Claro, yo es que fui previsor. Y es que no... Yo es que no sabía ni siquiera que había permisos. Es que me tuve que aprender cómo iban los putos semanforos estos. Te entiendo. Te entiendo perfectamente, la verdad. Se ve que entonces a tus primos les gusta la playa, porque si están ahí... No, no, no. Está solamente Kira. El otro está trabajando. Ah. Pero ahí está abierto. Me quedé más tiempo de ahí. Sí, 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 sí. El pulso está abierto. Tú también tienes un teléfono de susto de colores. Sí. Yo no sé que pongan uno... Naranja y azul, o rojo y... Naranja, o sí. Yo no me comprobo. Pues no sé por qué todo el mundo va con el dorado y parece un plátano. Total. O sea, ¿qué crees? ¿Que a la gente le va a importar que tengas un teléfono hecho de oro o con cubiertas de oro? O sea, sí. Me lo paso a los huevos si quieres para ilustrártelo, pero no, me va a dar igual. Total. ¿Qué tal? Se me ha olvidado. Vale. ¿Qué? Te llevo todo el rato aquí hablando, pero me has hechado. Aquí. No, me jodas. Va, ya. Es que justo me ha llegado eso y he dicho... Y he dicho... Oye, llegué. En plan... Me ha bajado el sueldo porque... En plan, ¿qué he hecho? Si un día me lo hizo, putoleo, joder. Que despidió a quien no era, me despidió a mí y de repente me veo llegar. Sueldo de bienestar y digo... Despido imprecedente. Total. Totalmente. Bueno, escúchame que yo, yo literalmente... Eh... Cuando... Cuando vi el... La lista de templados, ¿vale? Que hay... Que hay ahí. Literalmente digo... Oye... ¿Y quién es este pavo? Le pregunto... Le pregunto... A la persona que le lee el local... Y me dice... Ah... Espérate... Es el... No, 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 no. Y me dice... Que... Que ese es el antiguo jefe... Ah... Ah... Así... Lo que termino haciendo yo... Es que... Despedirlo... Ah... O sea que te podía haber despedido a ti... Tres... No, p***... No, p***... Y... Bueno... ¿A qué edad que a ti si que haces? Claro, yo me quedo así en plan... Bueno... Vale... Imagino, no sé... Me viene con la culpa... El negocio perfecto... Qué guapo... Lo típico... Eh... Eh... En la casa está muy bien y tal... Pero está aquí mi cuñado que... Te lo voy a dejar de semana más... Sí, te lo voy a dejar aquí un rato... Te lo voy a dejar aquí una temporada... Te lo voy a dejar aquí una temporada... Sales y de repente no puedes volver a entrar... A ver, sería mejor que... Volvieses a entrar pero fueses a dormir ahí... Y te encontrases alguien abrazado... Al respetar... Bueno... Compañía... Compañía, compañía... Compañía es compañía... Claro, compañía, compañía... Yo, como dijo... No sé... Mi tío una vez... Yo... Yo no supe... Tanto vestidos... Soy completamente... Toro sexual... Ah... Ahí... Ah... Shhh... Y ya está... Eh... Eh... Ah... Eh... Por... Por cierto... Eh... Es verdad... Esto... Esto... Te lo iba a decir... Y se me ha olvidado... El tema de los cromos... Por lo que me dijeron hace meses... Mmm... Era... Súper bueno... Hoy día nadie compra cromos... Eh... Me dijo alguien... Lo que tienes que hacer... Así... O sea... Lo que tienes que comentarle a la gente... Con lo de los cromos... ¿El qué? Hacer cromos de eventos... Con las imágenes de los eventos... Esas tan guapas que salen después... Ah... Ah... O sea... Se hace a de esa o algo así... Recortarlas y ponerlas en un cromo... La gente... Ah... Oye... Hostia... Pues estaría muy bien... Eh... Me dio... La... De imágenes rastas... Eso estaría muy bien... Claro... Y que el álbum sea... Eh... De total... De... De... De eventos de negocios... O cosas de negocios... Mmm... Pues... Que sea como un álbum de recuerdos... Total... Yo es que te... Yo es que tengo tres ceros... Claro... Pues yo... Yo tengo tres leos... Pero es... Es... Es leo de playa... Leo de motos... Claro... Que... Que leo tienes... Claro... O que cero tienes... Sabes... Yo que... Yo que me cambio de ropa cada semana... Claro... Este cero sería el cero base... Este cero es cero trabajo... El cero base... El cero base... El cero base... Es más raro verlo... Pues... El... El cero base base... ¿Vale? En plan... El primer cero... Es imposible verlo ya... Sería mítico... Eso es legendario... Eso es... Eso ya es... Eh... Prácticamente imposible... Me costaría hasta mi recuperar alguna foto... Antigua... Joder... Claro... Tú ten en cuenta... Tú ten en cuenta que... Cada lunes cambio de ropa... Y elimino la anterior... Joder... Pues yo te he visto... A ver... Pero de base... O sea... Si te he visto así... ¿No sabes? Bueno... Bueno... Claro... Es que... Es que tú me sueles ver trabajando... A ver... Solo te he visto... Cuando fuiste a por busca con... Tu amiga en mí... Ya está... Exacto... Que ahí iba de... De gris... Y la semana pasada... Iba de negro con rojo... Y la semana anterior... I... Iba... Eh... Con un suéter... En negro completo... Y pantalones... Eh... Negro y rojo... Yo literalmente se lo tengo... Cuando vine... Este... Eh... Uno que tengo que parezco... Tú te has visto... La peli esta que salió hace mucho, mucho, mucho tiempo... La de Pulet 3... Uh-huh... Parezco mandarina... Literalmente... Ah... Eh... Es que me lo hice con Tony... Mi... Mi limón... Eh... Uno que parezco... Más de lo que soy... Uh-huh... Y... Y es que me voy a hacer ahora... Pues... Claro... Yo es que siempre tengo... Uno de entreno... Uno de trabajo... Uno de... De normal... Y ya está... Yo es que de entreno solo... Algo así... Yo... Creo... Creo que ese no era... Ese... Ejo... Ejo... ahora sí, algo así y ya está claro, yo en mi caso lo que pasa es que como mi entreno es o sea, yo voy a la zona del gimnasio de la playa yo tengo un circuito porque porque yo la fuerza pues no sé para qué coño la usaré pero como no lo tengo claro yo lo que practico es mucho cardio ¿sabes? entonces me hago todo el circuito de bicis enterito pero es que también hay una cosa que también se entena resistencia o sea, entena esto lo que es como las dominadas pero... ah, sí, 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 sí lo sé, solo que... también hay una cosa que entena resistencia y fuerza también las abdominales también sí, solo que a mí me pasa una cosa y es que... eh... hacer los ejercicios bien muchas veces no sé qué cojones me pasa que hago un abdominal y de repente me sale una flexión de repente pues... yo qué sé me pongo nervioso supongo hago... voy a hacer pues así de repente digo y me voy de lado pues... yo es que de bicis solo utilizo la de la derecha la que sirve para controlar mejor la respiración no sé para natar y aguantar mejor y también pues puedo correr durante más tiempo porque al controlar la respiración pues... claro si no, no, si yo de resistencia voy voy que afectas la verdad yo voy a traerla corriendo así que pues la voy a enterar yo es que todos los días salgo a correr yo